hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy vamos a realizar esta deliciosa crema de dulce de leche puedes cubrir rellenar pasteles postres es muy fácil de realizar comenzamos con los ingredientes en una cacerola vamos a agregar 250 mililitros de media crema si no consigues en tu país puedes sustituirlo por crema para batir o nata para montar agregamos dos cucharadas de mantequilla sin sal media taza de leche condensada una lata de dulce de leche que son 360 gramos retiramos todo el dulce de leche de la lata vamos a mezclar y llevamos a la estufa a fuego medio vamos a estar mezclando hasta que se integre para ayudarnos para que se integre muy bien vamos a utilizar el batidor de globo para que se integre y no tenga esos grumos vamos a estar batiendo esta preparación necesita que estemos muy pendiente de ella no nos tenemos que separar y siempre estar batiendo para que no se vaya a pegar en las orillas o en el fondo si te gusta este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal a que le des like a compartir y a tocar la campanita de notificaciones así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas seguimos batiendo las orillas y el fondo para que no se vaya a pegar hasta que se espese hasta encontrar la consistencia deseada depende de cuánto tiempo lo dejes va a quedar esta preparación si lo dejas más tiempo que yo lo estoy dejando va a quedar mucho más firme pero yo quiero esa consistencia que se pueda utilizar las duñas y se decore con facilidad los pasteles aquí la burbuja de que está hirviendo se ve más grande es de que ya está más espesa aquí ya está lista medimos el tiempo cuando comenzó a hervir y pasaron 7 minutos a fuego medio bajo apagamos a la estufa y yo lo voy a llevar a baño invertido que es agua con hielo para que se enfríe rápido aquí ya está un poco tibio me gusta enfriarlos antes de pasarlo en otro recipiente para que no genere una capita en la parte de arriba y se enfríen más rápido así para refrigerar los y no dejarlos tanto tiempo afuera vamos a utilizar una bolsita o un plástico de cocina y vamos a taparlo y llevamos a refrigerar aquí yo lo refrigeré por toda una noche es el día siguiente aquí está la consistencia ya frío y reposado esta crema puede durar hasta cinco días en refrigeración puedes realizarla un día antes para que ya la tengas lista aquí yo voy a utilizar la duya 1m de wilton vamos a llenar nuestra manga pastelera con esta receta puedes cubrir rellenar pasteles hacer decoraciones también puedes rellenar postres esta crema no es tan dulce a comparación de solo el dulce de leche aquí ya terminamos con esta deliciosa crema quedó hermosa y deliciosa más adelante voy a subir el vídeo de cómo vamos a utilizar esta deliciosa crema muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo saludos y bendiciones